Hace no mucho se anunció que se está trabajando en un remake de Magic Night Reject, o como también es conocida, las guerreras mágicas, por lo cual el día de hoy los vengo a invitar a un viaje en el tiempo, en el cual recapitularemos todas las obras audiovisuales de la franquicia, desde su manga, el anime, su película, así como sus videojuegos. Pero bueno, ¿de qué tratan las guerreras mágicas? Esta historia da comienzo cuando tres completas desconocidas de nombre Lucy, Marina y Anaís son invocadas a Céfiro, un mundo de fantasía en el cual reina el caos, ya que el pilar de su mundo, la princesa Emerald, ha sido secuestrada por el malvado Sagato, por lo cual nuestras heroínas deberán rescatarla para liberar a Céfiro del mal, y así poder regresar a su mundo. La ambientación y diseño de esta obra comparte aspectos con la fantasía medieval, ya que en ella podremos encontrar a valientes caballeras, magos y magia, así como criaturas fantásticos, género que actualmente es mejor conocido como Isekai. El aspecto central de su historia gira en torno principalmente a dos cosas, la amistad y la fe en uno mismo. El primero de estos tópicos lo podemos apreciar durante toda la trama a través de la evolución de su amistad, la cual conforme avanza la historia, más profunda se va volviendo, y esta relación se convertirá en el arma más poderosa que tendrán nuestras heroínas, y que las ayudará a sobreponerse a más de una difícil situación. El segundo aspecto es la fe en uno mismo, la cual juega un rol esencial en esta trama, ya que es la base del poder en Céfiro, motivo por el cual nuestras protagonistas deberán dejar atrás complejos y ataduras, para poder acceder a su máximo poder, y solo así ser reconocidas por sus respectivos genios, y junto a ellos liberar a Céfiro del mal. Cada una de estas señoritas tiene una personalidad bien definida, por ejemplo Marina es muy temperamental, así como cariñosa. Anais es una doncella muy educada y formal, además de que es la más inteligente del grupo, mientras que Lucy es valiente e inocente, lo que la convertirá en la líder del grupo, personalidades que se complementan la una a la otra. El diseño de personajes es simplemente hermoso en todas sus versiones, y nos presentan cuerpos altos y delgados, con ojos grandes y expresivos que son sin lugar a dudas un agasajo visual. La leyenda de las guerreras mágicas empezó con el manga, el cual fuera escrito e ilustrado por Clam, teniendo su primera saga publicada del año 1993 al 94, la cual fue recopilada en tres volúmenes, que cubre desde la primera invocación a la derrota de Sagato. Su segunda temporada tuvo su primera publicación el mes de marzo del 95, y la última un mes de abril del 96, recopilándose en otros tres volúmenes, haciendo en su conjunto seis. Posteriormente, ya durante el año 2012, se imprimió una reedición de los seis volúmenes, pero esta vez bajo la editorial Kodansha. El dibujo del manga, como es obvio, maneja el estilo clásico de la época, aderezado con el fino manejo de la pluma de las chicas del estudio Clam, que se caracterizan por sus personajes hermosos con extremidades largas y rasgos afilados, el cual se intercala con un diseño chibi, que sirve para enfatizar momentos de comedia durante la trama. Como en todo manga de éxito, las guerreras mágicas no tuvieron que esperar mucho para recibir su adaptación al formato anime, la cual fue producida en conjunto por Tokyo Movie Shinsha y Yumiuri TV, teniendo su primera transmisión el 17 de octubre del 94, contando con un total de 49 episodios divididos en dos temporadas, y que tuviera su última transmisión un 27 de noviembre del 95. Esta historia está dividida en dos arcos o temporadas, el primero va desde el capítulo 1 al 20, que cubre la llegada de las guerreras mágicas a Zéfiro y la eventual derrota de Zagato, mientras que su segunda temporada empieza en el capítulo 21 y termina en el 49. Y en esta segunda historia las guerreras mágicas regresarán a Zéfiro solo para darse cuenta de que sus acciones pasadas no lograron salvar a estas tierras, ya que aún se enfrentan ante un devastador futuro, por lo cual deberán tomar nuevamente sus armas. Y ante su inmenso éxito, esta franquicia fue licenciada por diversas empresas en varios países, y en consecuencia fue doblada a diversos idiomas como son el inglés, el español, el francés, así como el italiano. Ya durante el año 1997 se publicaron tres ovas producidas por TMS Entertainment, las cuales cambiaron su nombre a solo Rager, y en ellas se nos cuenta una historia alterna a los hechos narrados en el anime original, y como es obvio, esta adaptación contó con un gran nivel de animación. Los diseños de los personajes fueron ligeramente modificados, así como también se modificaron aspectos de la personalidad de los personajes, y varios aspectos de la trama también fueron cambiados, y cada ova tiene una duración de 45 minutos. El apartado musical fue elaborado por el músico Hayato Matsuo, regalándonos un score bastante vasto, por lo cual solo haré mención del tema más representativo de la misma. Desde mi punto de vista, claro está, el cual no es otro que Yusurenai Negai, el cual ameniza el primer opening que va del capítulo 1 al 20, y que es interpretado por Naomi Takamura, tema que para Latinoamérica fue interpretado por Carlos Carrillo. Las Guerreras Mágicas contaron con un videojuego de rol y acción, publicado así como desarrollado por Sega, en exclusiva para la Sega Saturn, el cual saliera originalmente durante 1995. En territorio japonés, y su llegada al territorio americano se dio hasta 1998 de la mano de Working Designs, debido a múltiples problemas de localización. La historia del videojuego de las guerreras mágicas se nos presenta diferente, ya que aunque empiece exactamente igual conforme va avanzando en su trama, éste irá presentando unos relatos que no experimentamos en el anime ni en el manga. Aunque eso sí, los personajes secundarios, así como los antagónicos, son los mismos, pero en situaciones diferentes. Es como una cosa rara en una mezcla entre un web if y capítulos de relleno, pero son bastante entretenidos. A nivel gráfico nos encontramos con un título visualmente llamativo, que hace uso de personajes grandes y coloridos, y a nivel jugable nos encontramos ante un videojuego que mezcla la acción y el rol, en la cual podremos controlar a las tres guerreras mágicas, pudiendo intercalar entre ellas en cualquier momento, y así sacar el máximo provecho de sus habilidades, siendo entre las tres Anais la más útil en mi opinión, ya que ella cuenta con un arma principal que a diferencia del anime es un arco, durante toda la aventura, así como magias de curación. La franquicia también recibió varias adaptaciones para diferentes consolas como son Mahou Kishi Rejar de la Super Famicom, o Mahou Kishi Rejar, y su secuela Mahou Kishi Rejar 2, Making of Magic King, ambos de la Gengir. Así como también se puso a la venta Mahou Kishi Rejar y Magic Knight Rejar 2, The Missing Colors, ambos de la Game Boy. Y en cuanto a su remake, poco nada sabemos, pero algo sí te puedo decir, y es que va a ser una oportunidad única para que los más jóvenes puedan disfrutar de esta bella historia en un formato más moderno. Bueno camaradas, esto es todo por el momento, y si te gustó este video, puede que este que aparece en pantalla sea de tu agrado. ¡Gracias!